todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita alexandra rosados saca esta publicación después de que eugenio derbez dijo que iba a adoptar si eugenio adoptó cinco hijos sin consultarme yo también podría adoptar cinco espos tiktoks porque no uno que lave los platos otro que haga de comer otro que sea detallista otro que me suba el desayuno a la cama 15 años con eugenio 15 años juntos cuántos matrimonios pueden decirlo y yo le tiré el perro otra vez le tiré el perro de la cama porque no es posible que no pueda yo tener una noche de descanso una sola noche de descanso en quién sabe cuántos años ya cállate ya 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 qué o sea es que por qué lo tiraste de la cama pues porque no me deja dormir o si me voy a tener que dormir acá abajo con ella no tienes madre fiona no tienes madre porque la te tiró de la cama tu mamá estás muy mal